Las mujeres de Cartagena Buscando un novio para casarse Ya lo ves, mi nena Que llegó la hora A casarse, Toma Con persona buena Las mujeres de Cartagena Van a retresar los domingos Se pintan de tal manera Que el justicio le queda lindo En el parque del centenario Ellas se encuentran a diario Se pasean por todas partes Buscando un novio para casarse Ya lo ves, mi nena Que llegó la hora A casarse, Toma Con persona buena ¡Ay, mi nena! ¡Súbelo, Pachequito! ¡Súbelo! Las mujeres de Cartagena Van a retresar los domingos Se pintan de tal manera Que el justicio le queda lindo En el parque del centenario Ellas se encuentran a diario Se pasean por todas partes Buscando un novio para casarse Ya lo ves, mi nena Llegó la hora A casarse, Toma Con persona buena ¡Súbelo, Pachequito! ¡Súbelo! ¡Súbelo, Pachequito! ¡Súbelo, Pachequito! ¡Súbelo, Pachequito! kindergatnes ¡Ainda are you! ¡Súbelo, Pachequito! Gracias.